en vivo, completamente en vivo, bienvenidos, americanistas, a otro video más podcast de la América, ya es martes, por supuesto, y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Ibar Abarca, ¿Cómo estás, Iván? Hola, hola, Mimo, ¿Qué? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, aquí, pues ya empezando una semanita nueva, eh, híjole, pero, pero todavía duele, todavía duele. Todavía duele, eh, la verdad es que todo y lo que nos falta, Iván, lo que nos falta. También nos acompaña el día de hoy, Gustavo, ¿Cómo estás, Gus? Mimo, Iván, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, como siempre. Híjole, yo ya no sé si duele, si molesta, si enoja, si encanija, ya tengo una mezcla de sentimientos que no te quiero ni contar. Totalmente de acuerdo, ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Hoy, hay que decir como tal, ¿No, Gus, Iván? Es, hemos caído oficialmente en una crisis, ¿No? Que por eso le pusimos el título a esta, a este podcast de crisis en el América, que desde el dos mil dieciocho no se veía, ¿No? Estamos hablando, como tal, una crisis poderosa, ¿No? Porque por ahí en dos mil once también hubo, dos mil ocho, perdón, por ahí hubo un descarrilado también, pero exactamente tengo el dato del clausura dos mil ocho, en donde se perdieron nada más, y nada menos, Gus, Iván, doce partidos, y nada más ganaste tres, y empataste dos. Clausura dos mil ocho, Gus, estamos hablando ya de unos muchos años. Pues sí, y ese clausura dos mil ocho terminó de manera terrible, ¿Eh? Hay que recordar que en aquella ocasión, pues la directiva no quiso cambiar, el técnico no quiso cambiar, los jugadores no quisieron cambiar, y terminó eso en un último lugar general, si no mal recuerdo, fueron quince puntos, catorce puntos, por ahí, no, no, no tengo el dato exacto, pero fue una cosa así por el estilo. Fueron. Y fue la historia. Once puntos. Once. Once. Y es en la historia el torneo más triste que ha tenido el América en los torneos cortos. Es decir, si, si vamos hacia la tendencia. Sí. Pues tristemente tendremos que decir que América va para allá, ¿No? Y que si no se, si no se, si no se mejora esto, la tendencia es que quedemos abajo de San Luis, de Querétaro, y eso me parece que es una humillación, ¿Eh? Humillación para el tamaño de equipo y para el tamaño de institución. ¿Qué diferentes eran los tiempos, Iván, en aquel dos mil ocho, al día de hoy, ¿No? La plantilla, la directiva, ¿Qué le podrías ver tú de similar? Híjole, pues, este, las instalaciones de Coapa y el Estadio Estaca. Bueno, no, ni el Estadio Estaca tampoco, porque también ya cambió. Ya cambió, sí, y vaya a cambio, y vaya a cambio. Y vaya a cambio, digamos que al menos, sigue en la misma ubicación, en esa es lo que vamos. Sí. De ahí en fuera, pues, sí es un, son dos contrastes muy, muy diferentes, totalmente opuestos, un blanco y un negro, por decirlo así, estamos hablando de una América en dos mil siete, dos mil ocho, que era un equipo que daba espectáculo, un equipo ofensivo, un equipo que se mataba, se muere en la línea, jugadores que realmente, a pesar de que era un equipo plagado de estrellas, era un equipo que estaba unificado, que tenían una idea de juego, y que realmente estaba, por el bien común, ¿no? Que es ser el club más grande, ¿no? O buscar, en esa época mismo, era también otra diferencia, yo creo que se tenía más hambre, porque todavía ahí teníamos, estábamos lejos todavía de alcanzar a Chivas, en el este, en el liderato de campeonatos, e incluso superarlo, ¿no? Estamos hablando que en el dos mil siete es cuando surge la famosísima odiame más, ¿no? Que es cuando surge esa frase, y es cuando realmente se empieza, pues, una mejor época, ¿no? Y digo, entre comillas, una mejor época, porque despuesito, también como a los tres añitos mismos, si recordarás, también caemos en una situación nefasta, en una situación muy mala, muy muy mala, ¿no? Donde hasta ya se hablaba de descenso en el América, ¿no? Y eso es algo... Imperdonable, totalmente. Sí, que en este equipo no se puede, no se pueden hablar, ¿no? Si de por sí... No, inimaginable, o sea, no se puede imaginar, ¿no? Exactamente. No se debería ni siquiera platicar, ni imaginar, ni nada, ¿no? Exacto, exacto. Realmente, si para nosotros estar en lugar ocho es malo, es chin, vamos bien mal... Imagínate ahorita en 16... Sí, el mismo Pío Herrera... Sí, el mismo Pío Herrera lo llegó a decir, este, todavía cuando estaba en su último, cuando en su último que estaba frente del club mismo, él llegó a decirlo, ¿no? Dijo, uf, ojalá todos los equipos tuvieran esta crisis, ¿no? Estamos jugando mal, todo mundo se queja y estamos en tercero o cuarto lugar. Uy, van a decir viuda, Iván. Uy, van a decir viuda. Eso sí es cierto, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero últimamente el americanismo está muy susceptible. No, y si te ha llovido, eh, Yus, si te ha llovido. Ya me di cuenta. Ahí sí no entiendo por qué nos llueve, porque simplemente estamos hablando de realidad, o sea, no estamos añorando de que regresen. No, nadie ha pedido el regreso de Miguel. Claro, simplemente se está diciendo que en esas épocas eso era una crisis, una crisis era estar en cuarto lugar, ¿no? Ganando ahí medio mal, incluso con el mismo, no nos veíamos tan lejos ni siquiera, con el mismo Solari, ¿no? El año pasado estábamos en crisis, se hablaba de baja de juego, se hablaba de crisis, y pues el equipo era súper líder, ¿no? Se tenía la mejor defensiva, pero simplemente esto ya, ya decayó, ya algo no está, este proyecto ya está decayendo, se le está acabando el crédito, por decirlo así, y pues, se ve un... Se nos viene el tiempo, ¿no? Se nos viene encima todo, se nos vino la noche, como dice también la gente. Fíjate, vamos a escuchar, vamos a ver esto que, 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 cómo, cómo estuvo. Las dos crisis más de, de alguna manera actuales, o las últimas, mejor dicho, ¿no? 2008 y 2011, como bien decía Iván. La clausura de 2008 fueron 12 perdidos, 11 puntos. Imagínate en qué lugar de la tabla se quedó, y por supuesto, en la porcentual. Luego, el que sigue, el siguiente torneo, se hicieron 21 puntos, se ganaron 5, se pataron 6, y se, y se perdieron 6. O sea, se reactivó prácticamente, se pusieron otro chip, y vámonos, ¿no? La del 2011 todavía fue algo similar, pero fuerte en puntos, fíjate. Perdieron 8 partidos, 8, hicieron 15 puntos en la apertura 2011, en donde también todo se estaba viniendo abajo, ¿no? Y el siguiente, que fue la apertura 2012, el clausura 2012, se hicieron 32 puntos. Empezó esta, digamos que fue la primera vez de esos, de los 2000, de los 2012 para acá, que se empezaba con esa seguiría de siempre hacer mínimo 32, 30. ¿Fue la llegada de Miguel? Que exactamente, que es donde no queremos que pase lo que le está pasando a Gus en redes sociales, por supuesto, pero estamos hablando con los números, fue exactamente cuando llegó Miguel Herrera, y de ahí, pues sí, ¿eh? O sea, siempre fueron, el mínimo que hicieron fue en el 2000, en el 2014 con 25 puntos, 25 puntos, que hoy en día calificas sin ningún problema, 28 en el, en el 24, en el clausura 2017, también calificas, y de ahí siempre 30, 29, 33, 31, 31, o sea. De hecho, creo que por ahí el 2017, 2000, sí, 2017, 2016, es el único torneo en el que América no clasifica, según yo, ¿no? Cuando, cuando lo empieza, bueno, de hecho, lo empieza y lo termina Ricardo Lavolpe, si no mal recuerdo. Exactamente. Ese, ese torneo con un empate al final del Morelia, que incluso le sirve para salvarse, y Pachuca también creo que empata al final, y entonces, eso deja fuera a la América. Fue el único torneo que yo recuerdo desde la llegada de Miguel en 2012, hasta, pues el semestre pasado, de todos esos torneos, es el único torneo que no clasificó América, y me acuerdo porque rompió con una seguidilla, creo que eran de 10 torneos o 9 torneos, clasificando todo el tiempo, ¿no? Y se rompió justamente con esa cosecha de puntos, porque sí es cierto que aunque se había hecho 27, 25, por ahí se había clasificado, generalmente se cosechaban 30, 32 puntos, o sea, es decir, el equipo no, no bajaba del cuarto lugar, ¿no? Y justo yo creo que ese es hoy el argumento para sostener a Santiago Solari, ¿no? Lo que hizo en los dos torneos anteriores. Ese, ese, ese fue el clausura 2017, se perdieron siete juegos, se ganaron siete y se empataron tres, y se tuvieron 24 puntos que no te alcanza para él, y en otro tiempo, pues debería de haber alcanzado, pero no, en ese tiempo exactamente no se alcanza. Y bueno, pues entonces cae esta, esta nueva crisis, Iván, en la que se está llevando el América, y que aún así, hoy escuchaba, fíjate, hoy escuchaba los, a los, allá en Radio Gol, que a pesar de todo, el América ganando dos o tres, está en zona de calificación, o sea, así de mediocres es este, es este torneo, ya lo sabemos, pero como es el América, o sea, si fuese otro equipo, si fuese, no sé, Mazatlán, Santos, como ahorita, incluso Santos teniendo la plantilla que tiene, pues no hay tantos reflectores en ellos, ¿no? Y están haciendo un torneo para el olvido. Hoy el América tiene cuatro derrotas, un empate, y solamente un triunfo, Iván. Sí, es, híjole, es muy, muy lamentable decir estas, estas, estas situaciones, Mimo, y y realmente preocupado sobre todo por los partidos que vienen, sabemos que con dos o tres victorias tal vez se pueda por ahí volver a meter a zona de repechaje, sin embargo, también hay que analizar los rivales que vienen, y hay que analizar que ni siquiera pudiste con los rivales que.